Supón que recibes una cantidad de dinero importante que no esperabas. Como no tienes intención de gastarla, decides guardarla en casa. Pero, ¿se te ocurre de qué forma podrías invertir esa cantidad de manera que después de un tiempo se viese aumentada? Existe una forma de invertir el capital que no vamos a necesitar durante un plazo y obtener intereses a cambio. La capitalización. Puede ser de dos tipos, simple y compuesta. Con la capitalización simple, sumamos a nuestro capital inicial el interés que nos ofrece el banco, sin que intervenga ningún otro factor. Su fórmula es la siguiente. Capital final igual a capital inicial por 1 más el tiempo de la inversión por el tipo de interés. Recuerda, al aplicar la fórmula para calcular el capital final con cualquier capitalización, debes pasar el tipo de interés a tanto por 1. Es decir, un tipo de interés del 10% será igual a 0,1. Y ahora, pasamos a la práctica. Tenemos un capital inicial de 2.000 euros y nuestro banco nos ofrece un depósito con un interés del 4% a un año. ¿Cuál será nuestro capital final transcurrido ese plazo? Primero, recordamos la fórmula de la capitalización simple. Capital final igual a capital inicial por 1 más el tiempo de la inversión por el tipo de interés. Segundo, sustituimos. Capital final igual a 2.000, que era nuestro capital inicial, por 1 más 1, porque el depósito es a un año, por 0,04, porque el interés era del 4%. Por último, cogemos la calculadora y obtenemos que nuestro capital final es igual a 2.080 euros. Un momento, un momento. ¿Podrías decir que parte de esos 2.080 euros corresponden a los intereses que ha generado nuestro capital durante ese año que ha estado en depósito? ¿Cuánto? ¿80 euros? Claro, tan fácil como restar al capital final, 2.080 euros, el capital inicial, 2.000. Y así obtenemos los intereses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!